Go, a otro brindante a 18 años cantante, Opsión 21, Abla, ¿Cómo voy a odiarte? Guardes lo que quedó lentamente, Nos miramos frente a frente, Fijamente sin hablar, Hago las preguntas de rutina, Otro amor que se avecina, Y el nuestro por terminar, Pregunta si fui yo, si la distancia, Si son los tiempos que cambian, Y si pude ser mejor, Me dices que no existen los culpables, Y que nunca vaya a odiarte, por favor, ¿Cómo voy a odiarte, mujer? Ni te atrevas a decirlo, Si tú me enseñaste a querer, Un amor a mi destino, Si tú me enseñaste a querer, Como un viejo, como un niño, ¿Cómo voy a odiarte, mujer? Eso no lo puedo hacer, ¿Cómo voy a odiarte, mujer? Ni te atrevas a decirlo, Si tú me enseñaste el poder, Un amor en mi destino, Si tú me enseñaste a querer Como un viejo, como un niño ¿Cómo voy a odiarte, mujer? Eso no lo puedo hacer ¿Cómo voy a odiarte, mujer? Rodrigo Tapia